Saludos a todos. Las compañías incluidas en el SP500 se encaminan a registrar un aumento en ganancias para el tercer trimestre del 1.5% frente al año pasado, según la agencia de análisis Faxet. De los resultados publicados hasta ahora, el sector discrecional del consumidor lidera el alza en utilidades, mientras que el menor crecimiento lo han registrado las empresas de la industria energética, incluyendo ExxonMobil y Philips. Por su parte, el sector financiero, que a principios de la temporada se esperaba que liderara el crecimiento en beneficios, también se ha visto penalizado con un descenso de sus utilidades del 2.1%, debido principalmente a la pérdida trimestral que JP Morgan Chase reportó hace dos semanas, como consecuencia de los diversos pagos legales y regulatorios que enfrenta por más de 8 mil millones de dólares. Si hacemos un balance de las 211 empresas que han publicado resultados, un 77% ha reportado ganancias que han superado los pronósticos, mientras que un 52% ha divulgado ventas mejores de lo previsto, según Bloomberg. De cara al cuarto trimestre, los pronósticos apuntan a que las compañías incluidas en el SP500 registren un crecimiento en ganancias del 9% y se espera que el sector financiero cambie su suerte. Los analistas de Wall Street también evalúan el impacto que la reciente crisis fiscal de Washington tendría sobre los resultados trimestrales del cuarto trimestre. Varias empresas han indicado que todo esto ha creado una incertidumbre económica y pocas compañías como Citigroup, Linear Technology y Stanley Black & Decker han señalado que el cierre gubernamental afectaría sus beneficios para el trimestre en curso o sus ganancias previstas para el cuarto trimestre. Así que tendremos una mejor idea en las siguientes semanas. Desde Nueva York, Carla Palomo para El Financiero.